¡Apá! ¡Sólo no! ¡A toco, coco! ¡Ay, Dios mío! Hay gente que ya subió al mundo de los espíritus y comenzaron a darle orden... ¡A toco y... ¡sá! Comenzaron a darle orden al mundo espiritual. ¡Sá, rapá, calla, mamá! ¡Vamos, vamos! Golpeando a los diablos, golpeando a los demonios que se mueven en este lugar. ¡Sá, catarroba, canda! ¡Vamos, Santa Marta, corre! ¡Es que tú no tienes autoridad en este territorio! ¡Sá, rapá, catu, arrabasama! ¡Alabasama, quima! ¡El demonio de droga! ¡Vete, que no te queremos en este lugar! ¡Sá! ¿A dónde está la gente que pelea por su barrio? ¡Sá, cuá! ¿A dónde está la gente que marca el territorio? ¡El demonio de droga! ¡Retrocede! ¡Sá, arrabasama! ¡Retrocede de este lugar! ¡El diablo, suelta a mi familia! ¡Sá, reposa! ¡Sá, suelta a mi familia! ¡Vamos! ¡Hay gente que debería de decir esto con un cúculo humano! ¡Mano, mano! ¡Sá, suelta a mi hermano! ¡Sá, suelta a mis hijos! ¡Demonio de droga! ¡Retrocede! ¡Miseria del diablo! ¡Miseria del diablo! ¡Sal de las flores! ¡Abasaca, tarrabacanda! ¡Sé! ¡Ali! ¡Ali! ¡Urrabasama! ¡Demonio de miseria! ¡Vete, vete de este lugar! ¡Demonio de droga! ¡Retrocede! ¡Aleluya! ¡Aleluya! A mi alma, adora a Jesús Esa gente que debería de marcar su territorio Alabanza al Señor Hay gente aquí que fueron llamados como Atalaya Alabanza a gente que tiene responsabilidad sobre sus hombros Alabanza al Señor Por eso la iglesia está llamada Alabanza a la santidad Un hombre y una mujer que vive en integridad y en santidad Alabanza son gente que son respetadas en el mundo espiritual Alabanza a Dios si puede por favor El diablo le tiene miedo Al hombre y la mujer de Dios que vive en integridad Una vida en santidad apartado del pecado Alábale si puede Uf, usted se puede sentar Y puede alabar a Dios si quiere ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre Al de Cristo Vamos a ministrar en esta noche la palabra del Señor Alabanza con el tema Corre que se acabe el tiempo ¿Cuánto bendicen a Dios? Corre que se acabe el tiempo Alabanza de esta palabra que te vengo a decir Escucha bien amigo Porque me voy a dirigir a ti En esta preciosa noche ¿Cuánto bendicen a Dios? Alabanza corre que se acabe el tiempo Alabanza al Señor Usted y yo amigos que estamos aquí Conocemos bendito ser el Señor Esta voz de alerta Esta voz bendito ser el Señor Que se ha ido predicando tantas veces Alabanza en cada esquina Tú escuchas decir que Cristo viene En cada esquina Tú ves un evangélico hablando de Cristo Te han predicado por medio de megáforos Tratados, etc ¿Cuánto bendicen a Dios? Alabanza al Señor Sin embargo hay muchos que se rehúsan a creer Hay otros dicen que no están preparados Hay otros que buscan pretextos y excusas Delante del Señor Y delante del Señor no hay excusas ¿Cuánto bendicen a Dios? Por eso en esta noche el Señor vino a decirle A los amigos que corran Que se acaba el tiempo Bendito sea la gloria La palabra del Señor dice Que el diablo ha descendido como león rugiente Buscando a quien, buscando a quien devorar Hay una palabra que yo siempre digo hermano Es que el problema del diablo Alabanza no es con los impíos El problema del diablo es con la iglesia Es con la iglesia que porta la señal Es con la iglesia que porta el poder de Dios ¿Cuánto adoran? Alabanza a Dios Es por eso la lucha constante que tenemos Alabanza a Dios Es porque el diablo quiere sacarte de la jugada Mientras tú tengas esa ropa de evangélico pueta Alabanza Hay un problema en el mundo de los espíritus ¿Cuánto dicen gloria? Es por esta razón Alabanza el diablo ha metido tantas cosas en las iglesias Muchas iglesias que comenzaron en el espíritu Y han terminado en la carne ¿Cuánto bendicen a Dios? Porque al diablo le molesta la santidad Y nosotros estamos llamados a ser santos Alabanza santo por dentro Y santo por fuera ¿Cuánto bendicen al Señor? Alabanza al Señor Corre que se acaba el tiempo Alabanza a Jesús El mismo Jesús tuvo una conversación con sus discípulos Alabanza a los discípulos Se le acercan y le preguntan Alabanza que cuando será el fin del mundo O el fin de los tiempos El Señor le dice Mira Alabanza al Señor Como los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Donde estarán comiendo, bebiendo, casándose Y dándose en casamiento Alabanza al Señor O sea el Señor le estaba diciendo a él Las señales que habían de acontecer Antes de la venida del Señor Y vemos hoy en día Es que todas estas señales se han cumplido Una parte de las señales que el Señor le hablaba era Es que vendrían alabanza pestes Enfermedades Hambres, pestilencias Alabanza terremotos Guerras, rumores de guerra En todo esto lo vemos cumplir Y aún así Alabanza a los amigos Viendo cumplirse las señales que le estamos hablando Alabanza a Dios Aún así Ellos viven con el corazón hondurecido al Señor Gente que cada día está más rebelde Gente que cada día está más de espalda a Dios Usted ve como cuando estaba el COVID Alabanza al Señor En ese tiempo todo el mundo era de que que evangélico Usted ve un grupo de gente de que jincado ¿Cuánto dicen Gloria? Un grupo de gente de que jincado Dándose en el pecho De que que pa' que Dios se lleve el COVID Alabanza Cuando quitaron la pandemia Ahí fue que la gente comenzó a beber droga Ahí fue cuando la gente comenzó a beber Alabanza a Dios si puede Dios está buscando el arrepentimiento del hombre Sarra vacanda Desde que limpió su camino Y el hombre inicio su pensamiento Y vuelva hacia Jehová Mi armadora Abazaba aquí más Dios está buscando en el hombre Un arrepentimiento genuino Un arrepentimiento de corazón No es que usted me diga no sirva Yo visito la iglesia Aquí no importa que usted visite la iglesia Es bueno que usted la visite Alabanza a Dios Pero déjame decirte que si Cristo viene Contó y que usted visita la iglesia Si no se arrepintió Se va a quedar simplemente con su visita Alaba a Dios si puede por favor A su nombre Mira hermano Hay gente que no son cristianos Y hasta diez man Gloria al Señor ofrendan Van a la iglesia Son hasta más reverentes Que muchos llamados ser cristianos Alabanza al Señor Y con todo eso Lamentablemente Si no aceptan al Señor En esta tierra se pierden Alabanza al Señor Cornelio Era un hombre Mire que Alabanza al Señor Mira hasta daba ofrendas Era un hombre Mire que tenía una vida Alabanza al Señor Íntegra Bendito sea el Señor Pero no conocía a Cristo Alabanza al Señor Y querido amigo que me escucha Usted no conoce a Cristo Porque usted no quiere A usted se le ha hablado De Cristo muchas veces A usted se le ha predicado Varias veces Alabanza al Señor Usted lo que está Falta de una decisión De que usted se decida Decirle que sí a Cristo Y no al diablo ¿Cuánto bendicen a Dios? Corre que se acaba el tiempo Bendito sea la gloria Usted escuchaba hablar De los juicios Alabanza a Dios ¿Cuánto bendicen al Señor? Ustedes conocen Que el Dios Que nosotros predicamos El Dios que tenemos Nosotros los evangélicos Metió hasta por los tuétamos De los huesos Es un Dios de amor Un Dios de misericordia Alabanza a Dios Pero estamos muy acostumbrados A conocer simplemente Ese Dios de amor Alabanza a Dios Pero yo también Quiero que usted Lo conozca Como fuego consumidor Alabanza a Dios El tiempo que estamos viviendo Es el tiempo de la gracia De la misericordia del Señor Y yo te voy a decir algo Querido amiguito Que me está viendo Y me está escuchando De la misericordia de Dios No se abusa Hay gente que ha tenido accidentes Gente que el diablo Estaba a punto de matarlo Alabanza a Dios Y Dios lo ha librado De la muerte Y ni siquiera así Ellos se dignan Entregarle su vida al Señor Gente que son rebeldes Gente aún en su cama Acostado Muriéndose a pedazos Alabanza a tu bailes Predica Y ellos te dicen Que todavía Y que no lo quieren Alabanza a Dios En aquel día Alabanza al Señor Sabacaya Es cada uno de nosotros Vamos a darle cuenta Dios De lo que hicimos Con nuestra vida Alabanza a Dios Aunque tú vives una vida Deliberada Amigo Como que no te importa Nadie ni nada Alabanza a Dios Acuérdate Que en aquel día Le vas a dar cuenta A tu creador ¿Cuánto bendicen al Señor? Bendito sea el nombre Del Señor Corre que se acabe El tiempo Alabanza al Señor Le voy a contar Un pedacito solamente De este testimonio ¿Cuánto bendicen al Señor? Cuando yo vine A los pies del Señor Hermano Alabanza al Señor Antes de venir A los pies del Señor Tuve que aguantar Malatazos que el diablo En el mundo Alabanza por no querer Escuchar la voz de Dios Así hay gente que siempre Van a vivir pasando Trabajo en el mundo En la calle ¿Por qué? Porque la felicidad De ellos Está en las manos Del Señor Alabanza al Señor Cuando yo vengo A los pies del Señor El Señor me coge De una familia De padre y de madre Alabanza que nadie Conoce del Evangelio Cuando yo me convierto Alabanza de entre Mi familia La mala Alabanza La oveja negra Era yo Alabanza donde Mi prima Ni siquiera Podían juntarse Conmigo Alabanza a Dios Porque yo era La drogadista De la familia Porque yo era La prostituta De la familia Más para reducir Yo era la chapeadora De la familia Alabanza a Dios Para yo poder Andar con mi prima Yo tenía que salir Alante Y ella atrás Porque las tías mías No dejaban Que ellas se juntaran Conmigo Alaba a Dios Si puede El Señor Me sacó Con una pinzita Me sacó Del medio Bendito sea el Señor De lo que se llamaban Estar bien Cuanto bendicen a Dios Y te voy a decir algo Hay gente que se la dan Tan serio hermano Que aún con su tanta seriedad Se van a perder Porque ellos mismos dicen Yo no mato Yo no robo Yo a que tengo que darle Un plato de comida Se lo doy Tengo para decirte Tú seriecito Alabanza que con eso No te basta Alabanza a Dios Aquí por el mundazo Desde el más grande Hasta el más pequeño Tienes que arrepentirse De su pecado Porque el que no corre Camina El que no camina Gatea Algo Algo Sarraba Callama Alábale Alábale Y si tú te fijas Alabanza a Dios El que no mata Ni roba Vive metido en la banca Jugando números Alabanza a Dios El que no vive metido Jugando números Vive echando peta En la casa Cuanto bendicen a Dios Hay gente que son Más malas palabrosas Que el diablo Hermanos Alabanza Maldicen los hijos Maldicen el plato La cuchara El vaso Alabanza al Señor Cuanto bendicen a Dios Hay otros que son Más brujos Que el demonio Alabanza al Señor Gente que todos los viernes Y los martes Son fricos Donde la bruja La curandera La hechicera La divina Alábale Echándose agua Hedionda Echando agüita En la casa Cuanto bendicen a Dios Y tú ves que son La gente que más Viven en miseria Alábale si puedes Por favor Sama En pleno siglo XXI La gente de Cando Se engaña de los brucos Esa balsa de cabladores Mentirosos y ladrones Alaba a Dios si puedes Los brucos son ladrones Son mentirosos Los brucos Trabajan con el diablo Y todo aquel Que se consulta con los brucos Ese está consultando Con los demonios Ese está consultando Con el mismo Satanás Alaba a Dios si puedes Y cuando tú les preguntas A ellos Dicen que tienen a Dios Alabanza de mentirosos Arrepiéntase Para que el diablo No se lo lleve Alaba a Dios si puedes Escorre que se acaba el tiempo Mi alma boda Ese está agotando El tiempo De la misericordia Hay gente que no está muerto Para este tiempo hermano Y ellos piensan Que porque son tigres Cuanto bendicen a Dios Déjame decirte Que si tú respiras Todavía es porque La gracia y la misericordia Te ha alcanzado Alabanza a Dios Es cuando yo estaba En el mundo Que el Señor me rescata De unas familias Que ninguno conocen Del Señor Alabanza que soy El Señor me escogió Que me santificó Me enseñó Me doctrinó Cuanto bendicen a Dios Porque esta doctrina Bendito sea el Señor No me la enseñó Hombre Esto no me la enseñó Una pastora Esto no me la enseñó Un maestro de escuela bíblica Esto me la enseñó El Espíritu Santo Cuanto bendicen a Dios Alabanza el Señor Y sabe algo Lo que diga Dios Alabanza el Señor Eso es lo que se hace Porque lo que Dios hace Está bien hecho Cuanto bendicen al Señor Alabanza Y recuerdo yo Que yo comienzo a aclamar Yo me iba al monte Y yo comenzaba A reclamar Mi familia para Cristo En una ocasión En llanto Dice Señor Yo no te estoy pidiendo esposo No te estoy pidiendo dinero No te estoy pidiendo casa Yo lo que quiero A mi familia para Cristo Alaba Dios Porque yo quería testificar Del poder de Dios A Basama Yo le dije Señor Yo de que esto Alabanza En Sierra Basama En donde yo estaba Enlobada En donde yo estaba Bendito sea el Señor En mi alma adora Yo de que esto En la iglesia católica El deber de nosotros El deber de nosotros El deber de nosotros Alabanza Alabanza fueron muchas En donde correr Alabanza Y recuerdo que cinco policías San rapacandakim Alabanza cogieron la pistola Y me señalaron Por mi cabeza recuerdo que cuando voy corriendo, caí en un alucín, que el alucín se me enterró detrás de la pierna, me dieron 28 puntos, alabanza Dios, la doctora me pregunta, alabanza que fue, como fue que pasó esto, yo le dije que simplemente me caí, y me dijo tú eres una dichosa, porque yo veo el nervio que está en una punta, tú viste al punto de partirte el nervio, alaba Dios si puede, Usted sabe que si se me mochaba el nervio, yo iba a quedar coca, alabanza el Señor, el Dios no me quería coca, mi alma dona, alaba la gloria de papá, y yo no entendía lo que estaba pasando en mi vida, y era Dios tratando conmigo, alabanza Dios, y yo decía dentro de mí que yo tengo que convertirme, pero las ataduras no me dejaban, y recuerdo que comienzo a aclamar por mi familia, alabanza Dios, a mi alma dona, recuerdo que invité a mi madre para un culto que había en Baní, alabanza el Señor en ese culto, recuerdo que mi mamá iba mucho al gimnasio, alabanza el Señor, y ella quería ir al gimnasio primero y luego ir al culto, cuando mi mamá coge para el gimnasio, encuentro el gimnasio cerrado, alabanza Dios, seguimos para el culto de Baní, alabanza Dios, allá mi alma dona, el Señor me entregó la victoria con mi madre, saca esta rabasama, alaba Dios, allá mi rabasama, allá Dios, allá Dios hizo el milagro, allá mi madre le digo que sí al Señor, mi madre con 50 años, alabanza Dios, nunca hubiese sido evangélica, alabanza el Señor, y el Señor me entregó la victoria, después sigo echando el pleito con mi padre, alábale que él vive, abasamaquima, después sigo echando el pleito con mi papá, recuerdo que me metí al monte por tres días por mi papá, alabanza Dios, cuando llego a la casa de mi papá, alabanza le digo mira, en este día no vengo como hija, vengo como profeta de Dios, así te dice Jehová, saca esta rabacanda, cuando hay un hombre y una mujer con la autoridad del cielo, no le importa sentimiento con madre, no le importa sentimiento con padre, ni con hijo, ni con nadie, saca rabasama, y recuerdo que cuando comienzo a hablarle de parte de Dios, mi papá comienza a temblar, yo digo bueno, se metió Dios aquí, comienza mi papá a llorar, y rebasama, mi papá tenía aproximadamente 14 años que no se recortaba, escucha bien, alabanza el Señor, mi papá era de pelo bueno, alabanza el Señor, y recuerdo que en el momento no me digo que sí, que se iba a convertir, alabanza Dios, cuando yo salgo, salgo llorando hermano, alabanza Dios, de repente veo un pastor amigo mío, y yo le di que el pastor venga acá, ayúdeme por favor, usted que hombre, vaya hable con mi papá, que yo sé que se va a convertir, alabanza Dios, mi alma, amor, y ella y el pastor me digo, vamos para allá, que esto no es para reír, esto no es para durar mucho tiempo, cuando el pastor corrió para allá, mi papá le entregó su vida al Señor, a basar rabasama, es como los tres días, un hombre con 14 años sin pasarse navaca en su cabeza, se quitó los cabellos, cuánto adoran a Dios, a rabasama, y sigo echando el pleito, alabanza Dios, mi papá tenía aproximadamente 20 años metido en las drogas, usted sabe lo difícil que es, es ya una gente con ese nivel salir de ese lugar, alabanza Dios, eso era caída, venía y caída en van, se levantaba, caía, se levantaba, caía, y nosotros echando el pleito, alabanza Dios, era tanto la caída, es que yo le di que Señor, ya yo te lo entrego a ti, ya yo no puedo hacer maná, cuánto bendicen a Dios. Y recuerdo que en mis oraciones, mi armadora, mi armadora Jesús, era tan desesperante lo que estaba pasando hermano, es que yo le di que Señor mira, haz lo que tú tengas que hacer, pero sálvale su alma, alabanza Dios, mi armadora parece que el Señor escuchó mi clamor, alabanza Dios, mi armadora, me dice bendito sea el nombre del Señor, siempre me llamaban para decirme algo de mi papá, y yo le di que no me llame a nadie, no me llame nadie, gloria a señores, es que mis familias les pertenecen a Dios, yo no estoy llorando de balde, mis clamores no son de balde. Por eso es que muchas veces Dios tiene que apartarte gente del lado, porque hay gente que no están caminando bajo el mismo nivel de fe que tú, y es tiempo de empezar a ver las cosas que no son como que si fuesen, alabanza Dios, pero para esto tú tienes que estar como en una locura espiritual, alabanza Jesús, siempre que yo andaba en la calle y veía gente comiendo en los zapacones, el diablo me ministraba y me decía, mira, así va a andar tu padre, y yo le decía mentira, diablo, que es mentiroso, alabanza Jesús, mi armadora al Cristo resucitado, yo no sé si usted recuerdo un caso que aconteció por aquí cerca, muchos de aquí lo saben, alabanza Dios, otros que no lo saben, es que hace aproximadamente dos meses, alabanza el Señor, es que mi padre lo mataron aquí, le dieron una apuñalada, es mi padre, alabanza el Señor, le decían Johnny, le decían la pinza, alabanza el Señor, ese era mi papá, recuerdo que hacía quince días, alabanza antes de que aconteciera ese caso, es mi papá le había entregado su vida al Señor, el primero se lo reveló al pastor, y le di que el Dios le dijo al pastor, alabanza te lo traigo, alabanza mi papá, entregó, mi papá se entregó al Señor, estuvo ese problema con ese motor, con ese tipo, no sé qué se llama, cómo se llama, alabanza el Señor, mi armadora, y yo le vi que el Señor, ¿qué pasó? alabanza, tanto que yo clamaba por él, pero mire, hay gente que su carne, alabanza a Dios, tienes que entregársela al diablo, para salvarle su alma, un rapazama aquí, alabazama, alaba a Dios si puede, mi armadora, recuerdo que cuando apuñalaron a mi papá, yo estaba en Samanao predicando tres días de campaña, yo llegué un jueves, y eso aconteció un viernes, estaba yo, tenía que predicar el viernes, y también tenía que predicar el sábado, y estaba yo allá, es que no sé lo que voy a hacer, estoy entre la espada y la pared, ¿cuánto bendicen a Dios? y no sé qué voy a hacer, quieren tal como el sentimiento conmigo, vete que tu papá, te están diciendo que está malo, alabanza el Señor, y yo me quedé en el silencio para escuchar la voz de Dios, alabanza y sentir por el espíritu que tenía que quedarme y cumplir con lo de Dios, ¿sabes por qué? es porque nosotros no somos Dios, aunque yo viniera aquí a San Cristóbal, lo que Dios iba a hacer, lo iba a hacer como quiera, alábale que Él vive, por favor, recuerdo yo, es que me quedé a amanecer en la iglesia donde yo estaba predicando, alabanza a Dios, mi papá estaba para morirse el sábado, alabanza porque recuerdo, alabanza a Dios, es que yo estaba clamando y tuve una revelación, en donde yo me veía caminando con mi niño, y de repente me quitaron el niño, y yo comencé a pelear con unos perros para quitarle mi hijo, y seguir caminando conmigo, cuánto bendicen a Dios, y recuerdo que al otro día, alguien me llama y me dice, mira, a tu papá lo esperaron, y se le fue a los médicos el sábado en la madrugada, y volvió de nuevo, alabanza, y recuerdo que el domingo llego bien temprano, me tiré a las cuatro de la mañana, voy para allá, ya cumplí contigo, señor, y que señor, por favor, por lo menos déjame terminar de predicar tu palabra, el señor me entregó una victoria grandísima, y a la gloria de Dios, cuando llegó el domingo, alabanza a Dios, él estaba en UCI, y recuerdo, alabanza, mi armadora, es que en la hora de la visita, alabanza era a las once y media, y yo llegué a las nueve de la mañana, cuánto bendicen a Dios, mi armadora Jesús, y recuerdo que estoy ahí esperando, veo que son las diez y media, cuando son las diez y media, solamente falta una hora para ver a mi padre, yo le clamaba, señora, por favor déjame verlo vivo, padre déjame verlo vivo, eran las diez y media, y cuando sale una doctora, y comienza a decirme, mira, alabanza no pudimos hacer nada, a tu papá le dio un paro y se murió, alabanza, mi armadora, yo caí tendida en el suelo, alabanza vio mi armadora, porque yo tenía la esperanza de que se levantara, humanamente hablando, alabanza el señor, pero de los que sí estoy segura, mi armadora, saca hasta la basama, de que hoy mi padre está descansando, saca hasta la basama, alaba a Dios si puede, alabanza el señor, comienza a estar en un sentimiento, el señor me fortalece, y me dice que pasa, alabanza el señor, tengo que levantarme, recuerdo el señor que entregue, alabanza enterré a mi padre un lunes, alabanza vio y el martes tenía una actividad, me llama un varón y me dice, manita, me di cuenta de lo que pasó con tu padre, yo sé que quizá tú no vas a poder venir a predicar, y yo le di que varón, alabanza no hay sentimiento, estoy muerta, voy pa'l pleito, voy pa'l ya, abasarrabacanda, alabanza vio si puede, por favor, estamos heridos pero en el camino, abasama, nada ni nadie puede detenerte, mi armadora, saca hasta la basama, yo no sé cuál es el nivel de tu guerra, yo no sé por dónde el diablo te ha golpeado, abasama, pero nada ni nadie puede detenerte, saca hasta la basama, siento a Dios aquí, a mi armadora, cuando se muere mi papá, alabanza el señor, cuando pasa todo mi abuela entra en una depresión, alabanza no quiere comer, no quiere beber ni agua, alabanza el señor, es una magnitud que tuvimos que llevar al médico, cuando la llevamos al médico hermano, mi abuela tenía una anemia severa, alabanza el señor, mi abuela duró aproximadamente 20 días internas, mala, bendito sea el nombre del señor, mi armadora, recuerdo que un día se sentó, alabanza el señor y vio a todos sus hijos, alabanza el señor todos sus hijos varones, y comenzó a llamarlo uno a uno, pero cuando llamó, llamó a mi padre, alabanza que mi abuela dijo, Johnny, ella comenzó a llorar, alabanza el señor sentada en esa cama, en mi armadora, recuerdo alabanza que un día le dije, mira abuela, usted su vida, su alma le pertenece a Dios, y ella me dijo a mí la gloria de Dios, abazarra bacanda, recuerdo bendito sea la gloria, es que después que pasan los 20 días hermano, alabanza el señor con mis padres cumpliendo un mes de muerto, alabanza el señor también, pase muere mi abuela, alabanza que él vive por favor, y yo dije el señor ya no, abazaba rabacanda, ella no me golpe, ¿qué pasa? Saca esta rabacanda, alaba a Dios si puede, los amigos de Co, pensaba que Go estaba en pecado, saca, alaba a Dios si puede, por todo el proceso que estaba pasando, mi armadora, estaba rabacanda, mi abuela antes de morirse, yo le hice la confesión de fe, y mi abuela antes de morirse, le digo que si a Cristo alaba, saca esta rabacanda, y yo comencé a llorarle a Dios, y Dios mío como predico el Dios que sana, Dios como predico el Dios de milagro, saca rabacanda, alábale, alábale, y yo comencé a aclamarle al señor, mi alma adora al señor, mire, a veces hacemos oraciones delante de Dios, que no sabemos lo que decimos, pues que yo le dije al señor, como tú quieras, traelo, pero sálvale su alma, alaba a Dios si puede, el señor le entrega su carne al enemigo, pero le salvó su alma, mi alma adora a papá, no obstante eso hermano, si le sigo hablando del testimonio de mi familia, ahora tengo una hermana que está loca, ¿cuánto bendicen a Dios? una muchachita de 21 años, enferma mentalmente, es que a todo el mundazo quiere brincarle, dale golpe menos a mí, alábale, alabanza señores, el diablo sabe con quién hace su mueca, hay gente que porta autoridad, gente que no tiene que hablar mucho, gente que con solamente verle, ay sacando aquí, gente que cuando los demonios lo miran, no aguantan y tienen que retroceder, llama, yo no sé con qué objetivo, o cuál es tu posición en tu familia, avanza más, pero lo que tienes que hacer, hazlo, sigue peleando, sigue luchando, mi sueño era ver a mi papá predicando, alabanza al señor, yo señor yo quiero verlo predicando, así como yo predico, y que él testifique, alabanza que tú eres poderoso, alabanza al señor, porque las cosas no son como nosotros queremos, las cosas aquí son a la manera de Dios, y lo que Dios haga está bien hecho y punto, aquí no, alabanza al señor, no hay reproche, alabanza no hay reclamación, porque Dios es Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y ante él todas las rodillas tienen que doblarse y punto, por eso a los amigos en esta noche, venimos a decirle que corre, que se acaba el tiempo, quizás mi papá se encontraba muy lleno de salud, alabanza al señor, un hombre que estaba fuerte, bendito sea el señor, alabanza y una simple estacada, alabanza fue la que acabó su vida, cuánto bendicen al señor, o sea que te estoy diciendo amigo, que me esté escuchando, alabanza quizás usted está lleno de vida hoy, y mañana no se ve si va a amanecer muertos, porque la gente para este tiempo está cayendo como gallina con pesta hermano, hay un muerto allí, hay un muerto allá, y cuando tú ve a ver los muertos, no pasan de 30 años, jovencito cayendo, alabanza al señor a dos manos, ¿por qué? porque son una balsa de rebeldes, no escuchan a mami, no escuchan a papi, no escuchan consejos de nadie, viven una vida, alabanza a Dios, como que ellos son los dueños de este mundo, y déjame decirte, la palabra del señor dice, caminar por la puerta estrecha, alabanza por el camino angosto, porque ancho y espacioso, es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que caminan con él, alabanza señora, el perro angosto es el camino, es que lleva a la salvación, y son pocos los que lo hallan, sin embargo, hoy usted goza de un privilegio, alabanza al señor, de que nosotros estamos aquí en la calle, brindándole ese camino de salvación, brindándole al Cristo que salva, y que liberta, ¿cuánto bendicen al señor? yo tengo aquí aproximadamente, voy a cumplir 6 años en este camino, y de lo único que yo me arrepiento, de no haberle entregado mi vida al señor antes, alabanza al señor, como el diablo me tenía como un choteo en la calle, yo creyéndome que era la mamazota, la mamazota,